AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y Personal para que ahorres mucho más Internet adentro, Internet afuera Arnet y Personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Más información en arnet.com.ar Más información en arnet.com.ar Hola, hola, buenas tardes Programa número 42 de Al Derecho y al Revés Aquí estamos con Alfredo Popritkin ¿Qué tal Alejandro? Aquí estamos con nuestro productor Federico Politti Firme siempre y con el grande de los operadores Gerardo Zubilana Tiene algo malo Tiene algo de malo No, no, no No desconecte los cables No, no, hazte porque nos saca el aire No, está de acuerdo Además, no te abuses de nuestro dolor Es un día de injusticia Todavía estamos sufriendo los hinchas de boca Con el dolor del domingo Y bueno, alguna vez nos toca Teníamos demasiadas alegrías juntas Bueno, hay que hacer el duelo No pasa nada Peor está Vélez Muchas gracias Ojo que esta radio no podés hablar más de Vélez No, no, por lo menos en el programa que viene Eso seguro Alfredo, y aquí estamos bastante inquietos Esta vez nuestro temario Es como que hubiera también anticipado novedades de último momento Porque estamos con estas nuevas citaciones A indagatoria del caso Chicone Y lo que en algún periodista llamó arrepentidismo Como una nueva corriente del derecho penal Yo no hablaría de arrepentidismo Pero sí hablaría de que es hora de que avancemos un poquito en serio En el esclarecimiento de esos casos Yo tengo, no sé, para resaltar un par de cuestiones Y para que se le preste atención Primero es que creo que Van den Brule No sé cómo se pronuncia exactamente Es el primer arrepentido de verdad De acuerdo a la ley Aceptado por el fiscal Homologado por el juzgado O sea, de acuerdo a la legislación Que sí funciona Y no es como se solía decir antes de todo esto De que la ley es mala Puede ser que tenga alguna falla Que sea mejorable Pero la ley puede funcionar Me parece que lo que hace falta es Generar los mecanismos para que alguien De pronto entienda que le conviene Incorporarse al régimen del llamado arrepentido Al régimen legal Y creo que Van den Brule Lo ha entendido así Él está luchando Para conseguir una rebaja de sus penas Todavía no sabe de cuánto va a ser Pero está apostando a eso Porque evidentemente ya probó una detención Que tuvo por unas cuantas horas En algún momento Creo que fue en Uruguay Si no me equivoco Y no le gustó nada Evidentemente no le gustó nada Y se dio cuenta de que Estaba siendo el pato de la boda Porque no es él el que se quedó Con los frutos mayores De toda esta movida Chicón Enriquecimiento ilícito Olfán Olfán Etcétera Etcétera No fue él el que se quedó Con el grueso Pero sí se quedó con la culpa Y ahí metido Empretado en la cuestión Entonces Empieza a hablar Ahora Vos sabés que Discúlpame Pero antes de tocar el tema en sí Es tan cierto lo que decís Que yo esto se lo he escuchado A fiscales y fiscales generales Del fuero Plantear Que efectivamente La herramienta tal como está Por más que sea insuficiente Porque la insuficiencia Para que la audiencia entienda Es Que en nuestro régimen Arrepentido No se le puede llegar a dar Una suerte O de eximisión total de pena Por ejemplo Si es un nivel muy bajo Y denuncia hacia arriba Y además permite El recupero de los fondos Y qué sé yo Como es en Brasil Y tampoco se le puede Necesariamente asegurar El proceso en libertad Incluso muchas veces Pero a pesar de eso Ellos tienen la sensación De que es una herramienta Que se puede utilizar Y efectivamente Como vos lo decís El caso Bandebruele Es una primera muestra importante Tal cual Es así Y yo creo que El juez El hijo Muy criticado Y a veces con razón En ciertas cuestiones En este tema Se ha manejado bien Porque ha creado Las condiciones Para que definitivamente Yo creo que el juez Ya sabía Que Bandebruele Quería hablar Pero que necesitaba Cierto plafón Cierta cobertura Para lanzarse A hacerlo Y vos decís que ese plafón Eran Niñas Carmona Y Vudú presos Y por lo menos eso Por lo menos eso Es decir que me ganaste En esta el derecho Le ganó al revés De hace dos programas Yo venía insistiendo En esta temática Y la mitad Del periodismo Fue muy duro Acordemos Que pasó La semana pasada La anterior Con respecto al juez Con respecto A la mecánica Se habló muchísimo De esta cuestión De la De la detención En forma preventiva Y se lo criticó Pero me parece Que Estas son las reglas Del juego Para que funcione Y me parece Que esto tiene que Tenerse en claro De que Debería ser así Y debemos aceptarlo Cuando resulta necesario Y cuando justifica Pero ¿Por qué justifica En este caso? Porque Se le están dando Las garantías necesarias En esta particular situación A quien Desea hablar De que no sea Agredido Que tenga Ciertas libertades Él estaba siendo acechado Por su ex amigo Que en realidad Es Núñez Carmona ¿No es cierto? Bueno Ahora Volviendo Volviendo al tema Hoy tenemos Una gran novedad Primero Recordemos un aspecto Que no podemos Dejar pasar por alto Y me parece Que el periodismo Hoy lo está Omitiendo Que es El juez Lijo Dispuso Después de que Van den Brolle Testificó ante el fiscal Y homologa Al momento De homologar Ese mecanismo Del arrepentido En el juzgado Dispuso inmediatamente El secreto del sumario En el expediente Y vos me decías hoy Que el secreto del sumario No es algo Que se decreta Para llamar Una indagatoria Por eso no hace falta El secreto del sumario Bueno Esto es lo que pasó después La indagatoria Es la que hace un rato Horas Un par de horas Dispuso El hijo Respecto de quién Del gobernador De la provincia de Formosa Nada menos Nada menos Ese ha Guido Infran Lo dispuso Respecto del banquero Jorge Brito Y lo dispuso Respecto a una tercera persona Que es Echegaray Este Que es el El ex Titular De la AFIP El exdirector De la AFIP ¿Por qué? Porque en esta trama También ha tenido Una gran intervención Y bueno Y fijó fechas Para que Para que Declaren Ahora El secreto del sumario Que dispuso El juez Hace unos Cuantos días atrás La semana pasada No fue por Por las citaciones Indagatorias Porque esto Es al margen Sino porque Está trabajando Y está disponiendo Medidas dentro Del expediente Que vamos a conocer Mañana Pasado Dentro de Tres Cuatro días Que se van A ir implementando Que tendrán que ver Con medidas cautelares Seguramente Con allanamientos No olvidemos Que también Citó Van der Brulle Dentro de toda Esta trama Un estudio Un estudio de auditoría Lo comprometió En forma Bastante Complicada Y me parece Que allí El juez Va a tener Que conseguir Mucha información Documentación Etcétera Para esclarecer Toda esta situación Más allá De la documentación Que ya Aportó El propio Van der Brulle Que todavía Por supuesto No sabemos Ni cuál es Ni cuántas Pero seguramente Hay mucha documentación Allí No nos olvidemos Que Van der Brulle Es un abogado Que puede criticarse En muchas cosas Pero es muy prolijo Ha copiado Documentación Se ha cubierto El cargo además La presidencia De Chicone Exacto Y esto Así que Vamos a tener Grandes sorpresas En los próximos días Si hay Tres líneas Como vos planteabas Bien Que se han abierto En forma prácticamente Simultánea Recordemos Que bueno No importa La parte técnica Pero en realidad Lo de Van der Brulle No rige Para la primera causa Chicone Que es la que está En juicio oral Porque se arrepiente Tarde digamos Fuera del plazo Procesal Pero si para Las otras causas Donde se investigan La ruta El dinero Etcétera Y el enriquecimiento Patrimonial Ahora Acá como vos bien dijiste Vamos Clasificando Por un lado Se incorpora Echegaray Un Echegaray Que ya estaba vinculado Por su ex jefe de gabinete Que había dicho No se movía un papel Sin que él lo supiese Así nomás determinante Es decir Echegaray A la causa Jorge Brito Moneta Bueno Moneta sabemos Que ya está En un estado de salud Muy avanzado Pero si Jorge Brito Que además pidió Licencia en su banco Y además Cayeron las acciones De su banco Tal cual Y duramente Y más en Estados Unidos Exacto Y junto con Brito Máximo Lanuce Que fue el vicepresidente De Chicone Venía del macro Pero que fue quien realmente Manejó Chicone Y que estuvo al frente Junto con Van de Brole ¿De qué? De Olfant De Olfant Tal cual Y con Olfant De la mano de Olfant Viene Formosa Vos dijiste El gobernador Gildo Infran El más antiguo gobernador De la Argentina Por su periodo En el cargo Casi vitalicio Eterno Eterno Y su ex ministra De Economía Y actual diputada Nacional Inés Lotto De Bechietti Es decir Que está cayendo Toda una trama Fijate vos Suena a recordar Al Capone Cuando cayó Por los impuestos ¿No? ¿Qué necesidad tenía Se pregunta uno Con sentido común La provincia de Formosa De contratar Una consultora Que nunca había hecho Nada para nadie Para arreglar su deuda Con el Estado Nacional Y pagarle para esos 7 millones de pesos De aquella época Que eran 3 o 4 millones de dólares ¿Qué te parece Si hacemos Algún comentario De la otra cara De la moneda Vamos Es decir ¿Qué está pasando Con los funcionarios En actividad? Porque hoy Se dice Y un poco con razón Que es fácil Hacer leña Del árbol caído Claro Además es fácil Porque son tantos Los delitos cometidos En los 12 años Kirchneristas Tantos funcionarios Tantos funcionarios Involucrados Montos de defraudación Tan elevados Que vamos a tener Material para conversar Para charlar Durante muchísimo tiempo Pero la realidad La realidad Es que están Empezando a aparecer Cada vez con más Asiduidad Cantidad de casos O variedad De casos En donde De alguna forma Miembros Integrantes Personas De este gobierno Están Del gobierno actual Me refiero Al gobierno de Macri ¿No es cierto? Al gobierno central Están teniendo Algún tipo De complicación Y estamos todos Muy atentos Para ver Qué reacción Dada La gran Este El gran pronunciamiento Hecho desde el comienzo Por parte Del propio Presidente Macri Acerca de su Mano dura Respecto a todo Lo que tenía que ver Con la corrupción Y bueno Y nos encontramos Este fin de semana Con uno de los Anuncios O noticias Que nos enteramos Por el programa De la Nata Que es una especie De De Vudú Que nos anticipa Muchas de las cosas Que nosotros Nos vamos enterando Respecto del Ex futbolista Y actual Ministro de Deportes Secretario de Deportes Carlos McAllister ¿No es cierto? Este es un hecho puntual Donde algún funcionario También de él Está involucrado En una cuestión De presunta corrupción Que ya Fue Suspendido En el cargo El subsecretario El segundo de McAllister Fue suspendido En el cargo Inmediatamente ¿Qué es lo que hacía? Bueno Determinados subsidios Que otorgaba Esa secretaría La de Deportes Para hacer inversiones En entidades Deportivas O en clubes Etcétera Bueno Se podían concretar Con más facilidad O materializar Los subsidios Siempre y cuando La inversión Se hiciera A través de Alguna empresa Vinculada Con ese funcionario Entonces Concretamente En apariencia Según la denuncia De Jorge Lanata Era Una fábrica De piletas De la que Este funcionario Había sido Directivo Alto directivo Hasta 10 días Antes de asumir Y que Casualmente Empezó a vender Muchas piletas A quienes Recibían Los subsidios Tal cual Este es un tema Puntual Un dato De todas maneras Hagamos una salvedad Que me parece importante Porque yo creo que justamente Vos lo dijiste bien Tenemos que mantener Todos No solamente Los periodistas Los programas de radio Los argentinos La independencia Había criterio Caso A pesar de las advertencias A pesar de las advertencias A pesar del cuidado A pesar de una cantidad De una historia De nuestro país Que bueno Que ha sido terrible En este sentido Los ciudadanos Los ciudadanos Los dos venimos trabajando Hace años El 17 La gestión Deportes Observación Dos semanas Se habría desvinculado Cuando ingresa Al gobierno La realidad Parece que no es tan así Porque se lo ha Se lo ha visto Ingresando a la empresa O a las oficinas De la empresa Ha estado Ha pasado Horas Durante varias reuniones Esto a través De testigos Se ha sabido Pero esto No es todo Como que estos Son algunos De los datos Que ya vienen Digamos Ya se vienen Conociendo de a poco Cuando Y esto lo vamos A dar nosotros Un poco como primicia Cuando analizamos Días atrás Para pedido De una De una entidad Civil Que nos pidió Que analicemos Le demos una mirada A la declaración Jurada Patrimonial De Luis Caputo La presentada Por el año 2016 Este O sea La que cubre De enero A diciembre Del 2016 Que se presenta Durante el año 2017 Estás hablando De contadores forenses No, no, no Ah, no Ah, creí que era La ONG Una entidad Que recurrió A mí En forma personal Ah, vos en forma personal Y no la voy a nombrar Porque tampoco Tiene sentido O es el objetivo Pero la realidad Es que tuvimos ocasión De analizar La declaración Jurada de Caputo De ese año El año pasado Y nos encontramos Con una sorpresa Un poco complicada Que es la siguiente Durante el año 2016 Entre otros Bienes Se produce Un incremento Patrimonial De un solo bien Que es Unos campos En Santiago del Estero Por la suma Declarada En la declaración Jurada Declarada por él De 36 millones De pesos Eso fue en el año 2016 Ahora cuando uno Mira la declaración Jurada Y ve Digamos Cómo ese patrimonio Evolucionó Según el mismo Declara Allí en el Resumen de la declaración Dice Bueno Que aumentó 40 y pico De millones de pesos Creo que fueron 44 millones de pesos El patrimonio El patrimonio En total Pero de ese aumento 40 millones Aumentaron Dice la declaración Jurada Porque se revaluaron Los mismos bienes Que tenía El 2015 Se revaluaron Durante el 2016 Por simplemente Por la inflación O porque aumentaron Aumentó el valor De esos bienes Y Por lo tanto Ese incremento De 40 millones De pesos No es Un incremento Real Por haber Incorporado Más bienes Dice la declaración O se desprende De la declaración Sino que es Por una simple Indexación Del valor De los bienes Del inicio Hacia el final Del periodo Ahora Déjame terminar La idea Lo que estamos diciendo Es que hay una Contradicción muy grande Si está incorporando Un terreno Unas tierras Importantes Muchas hectáreas Un campo En Santiago del Estero Por 36 millones De pesos Y el incremento Total del patrimonio De 40 y algo Y dice 40 se incrementaron Porque aumentaron Los bienes Desde el inicio Evidentemente Ahí hay De movida Ya hay Una declaración Jurada patrimonial Errónea Equivocada No digamos No le agregamos El aditamento De falsa Pero realmente Hay un problema Serio Ahí hay algo Que no 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 Cierra A ver si entendí Vos estás diciendo Que no surge De la declaración Jurada De donde salió El dinero Para comprar El campo Exactamente Si El mismo Está diciendo Señores Se incrementó Mi matrimonio En 44 Ponele millones Bueno Dice 40 de esos 44 Fueron Dice en el resumen ¿No? Fueron Porque la inflación Hizo que los valores Anteriores Que tenía Desde el 2015 Pasaran a incrementarse Por esa inflación En 40 millones Ahora Entonces ¿Cómo puede ser Que estás comprando Estás incorporando En ese patrimonio tuyo 36 millones de pesos Del campo Solamente De Santiago del Estero Por mencionar Un solo bien El más importante Que Ahora Además Otra cosa ¿Cuánto tiempo Tuvo El ministro De finanzas Esa es una cuestión Digamos De No No punible Desde el punto de vista Ni económico Ni legal Pero Es una observación ¿Tiene un ministro Con esa ocupación Con todo lo que ha hecho Debido a ser Durante ese año 2016 Tuvo tiempo suficiente De ir a buscar un campo De elegirlo De mirarlo De comprarlo De invertir De colocarlo Tuvo tiempo ¿Cómo hace? Son magos ¿Cómo hace? Convengamos que Por ahí Eso podría ser fruto Para los que tienen Un patrimonio muy importante Caputo era un hombre Rico Antes de ser ministro Yo creo que la cosa pasa Igual tu pregunta es válida Te hago una aclaración El patrimonio Declarado total De Caputo No es de 200 300 O 400 millones Y este es un campito De 36 millones más No Era de 40 Y pasa a 80 En el año pasado Ok Ok Y 36 Y 36 de ese total Son este problema Que te estoy mencionando Entonces No es tan así Como vos decís No, no Yo en realidad No es que diga eso Porque el tema Lo conocés vos Y no yo Y me parece que en todo caso El que debería dar explicaciones Es el funcionario Pero este es un poco De la transparencia De la transparencia Porque la verdad Es que es el funcionario Por algo en el enriquecimiento ilícito El funcionario Se le invierte la carga de la prueba Lo que significa Que el que tiene que probar Cómo llegó a comprarse el campo En el caso particular Que decís vos Es él Ahora A mí me preocupa Eso Que se aclare Y me preocupa mucho Algo que Vos te acordás Que yo escribí A principio del año pasado En el diario La Ley Desde el ángulo legal Un artículo Sobre los conflictos de interés Y los conflictos de interés Son sumamente complicados Porque el funcionario Es alguien A quien Que nos representa De alguna forma A todos nosotros Por elección del presidente En este caso Desde el poder ejecutivo Pero que tienen que Ir a atender Los intereses De toda la sociedad Y por lo tanto Si un subsecretario Era el dueño De una fábrica De pelota De piletas de natación Y va a un lugar Donde los organismos A los cuales les da subsidios Usan piletas de natación Debería preocuparse Porque no compren Sus piletas de natación Aunque sean las mejores Las más baratas Es decir O por lo menos Si no quiere aceptar Ese problema Porque por ahí Le quedaron algunas acciones Ojo Porque por ahí Trabajó toda su vida Para construir esa empresa Y me parece muy legítimo Que no vaya al cargo Esto es un poco Lo que pasó Con el ministro de energía Cuando finalmente Entendió y vendió Sus acciones Lo cual fue un acto Positivo Las acciones de Shell Porque más allá De que él se excuse En las licitaciones Y yo no estoy poniendo En cuestión Creo que está probado Inclusive Que los precios Que pagó Shell Eran ampliamente Los más competitivos Y los mejores Descartemos Que estaba todo bien ¿Por qué tenemos Que andar probando Que está todo bien? Hay que evitar El conflicto de intereses Y un poco Lo mismo pasa En el caso de Caputo Porque vos Me mencionaste algo Que me parece Que es tan delicado Como esto La revista Noticias Está diciendo Que el ministro Estuvo en reuniones En la misma empresa De fondos Que él mismo Había dirigido Hasta que entró En el ministerio Reuniones de 4 o 5 horas No, no Un ratito Ni pasó a saludar Me parece que esto Merece una aclaración Es cierto Pero también tenemos Otros funcionarios En la picota O dentro de la problemática Volvemos Al sector kirchnerista O la gente Vinculada con el kirchnerismo Cristóbal López Está recibiendo Reveses A cada momento Bueno, no es funcionario ¿No? No es funcionario Nada más que el dueño De un altísimo conjunto De medios Pero yo le diría Que era el vehículo De más de un funcionario Sin ninguna duda Y nada más Ni nada menos Que de la familia kirchner Muy relacionado Muy vinculado Un hombre que ha Adquirido Cantidad De medios De comunicación Con la sola finalidad De arrimar propaganda A favor Del oficialismo De aquel entonces Yo, yo, yo Este Y esto lo ha hecho Con el dinero Que dejó de pagar De los impuestos No, esta es una cosa Yo creo que no No hemos reparado Del todo En lo que es que alguien Se quede con dinero Que no es que no pago Impuestos Son impuestos Que él cobró Por cuenta del Estado Pero dejame que te diga A vos Y a la audiencia Dos novedades Casi de último momento De hoy De minutos Una todavía más reciente Que me olvidé Cuando te la quise mencionar Hace un momento A vos Que tiene que ver Con Cristóbal López Una de ellas Ustedes saben Que la corte Les rechazó A Indalo Creo que fue Al grupo Indalo Les rechazó La posibilidad De presentarse En concurso O sea La presentación En concurso preventivo No es válida Que es a favor De Cristóbal El Banco Central De la República Argentina Le permitió Le dio visto bueno A la transferencia Del Banco Finansur Que es de ellos Es de Cristóbal López Este es un tema Que bueno Digamos Juega a favor Le permite Deshacerse De un patrimonio Cuál es el problema De esta autorización En principio El problema De la autorización Falta El visto bueno Del juez Acá falta Que Ercolini Le dé también Su conformidad O no O se la niegue ¿Por qué? Porque estos bienes Están afectados A las medidas cautelares Dispuestas Por el juez Ercolini Con respecto A las causas En donde Cristóbal López Se quedó Con los 8 mil millones Quedó Claro No solo El tema Tributario Sino el tema Que está vinculado Con los sauces No te olvides Que él también Alquilaba Arrendaba Parte de los bienes De la familia Kirchner ¿No es cierto? Allí hay una serie De maniobras Un tema De lavado de dinero Así que bueno Acá hay una cuestión Que un poco complica Todo lo que se viene haciendo Que es Esa autorización De venta Del banco Del banco Y aparte Tiene otro banco más Tengo entendido No No sé si Yo recuerdo No Creo que no Pero lo que sí Me parece que es muy claro Y vos lo estás marcando Es que ahí hay un conflicto Incluso hay posiciones divergentes Entre los organismos del Estado Porque la AFIP Es muy dura En cuanto a recuperar Ese dinero Digámoselo otra vez A los oyentes Porque esta no es plata Que el grupo Indalo Haya dejado de pagar Esta es plata Del Estado Que se quedó Es decir En el precio de la nafta Hay un porcentaje Muy importante De impuestos Impuestos Que las compañías Que venden naftas Se lo quedan Por cuenta Del Estado Entonces Deben inmediatamente Depositarlo Deben inmediatamente pagarlo Bueno Sencillamente Lo que hizo el grupo Indalo Esta es la locura Esta es la demencia De la situación Es no pagar esa plata ¿Y para qué lo usaron? Para comprar medios Encima para comprar empresas Que fue Esa es la forma acelerada Que incrementaron Su Tal cual Su historial De empresas Yo quería hacer un comentario Antes de irnos a la pausa Muy breve Porque se refiere a uno de los temas Que tratamos Hay un artículo Realmente interesante Que recomiendo leer De un gran jurista Un gran penalista Alejandro Carrió El hijo del que Fuera presidente De la Suprema Corte Pero más allá de eso Un gran abogado Y se refiere Al tema de la prisión preventiva Y del principio de inocencia ¿No? Y quiero leer un párrafo final Porque me parece muy serio Dice Los juristas Tienen razón En que el principio de inocencia Es algo muy valioso Y la prisión preventiva Debe ser la excepción Pero tener Algo más de realismo A la hora de definir El llamado peligro de fuga O estar muy atentos A las concretas Identificables señales De posible Entorpecimiento De la investigación Para casos De funcionarios públicos Son en mi opinión Factores a tomar Muy en cuenta Es decir Dice Carrió Todas las garantías Pero equilibrio Y que la investigación avance Seguro Y yo comparto Esa opinión Me parece muy bien Y si te parece Con esto nos vamos A una pequeña pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Seguir conectados Nos conviene Más que nunca Contratá El Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas Para tu casa Más dos líneas Personal Más llamadas Y limitadas Desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando Al 0800 888 1010 Unimos Arnet Y Personal Para que ahorres Mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet Y Personal Promoción varía Hasta el 31 del 12 del 2017 Más información En arnet.com.ar Bueno, volvemos Al aire Hay un tema Que le interesa Mucho Mucho A la opinión Pública Porque está Estrechamente Vinculado Con la creación De empleo Que es el tema De la industria Nacional En particular De la pequeña Y mediana industria Y bueno Nada mejor Que conversar Un rato Con el secretario De industria De la nación El licenciado Martín Echegoyen A quien saludamos Martín ¿Qué tal? Alejandro Drucarof Habla ¿Cómo te va? ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Y está Alfredo Popritkin Conmigo Que te saluda también ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alfredo Martín Nos interesa mucho Yo voy a hacer Una crítica inicial Quizás no es la mejor forma De hablar con un funcionario Pero una crítica inicial Con respecto a que Hay buenas noticias Que no se difunden Y me da la impresión Que en el campo de ustedes Hay poca información Sobre lo que se ha hecho Y que me consta Porque lo conozco directamente Con respecto A la participación De la industria nacional En particular En todo lo que son Licitaciones públicas Compras del Estado Y bueno Creo que es muy factible Que mañana La Cámara de Diputados De media sanción A un proyecto muy importante ¿Nos podés contar Un poco de eso? Sí Primero sobre la crítica La tomo Igual nosotros Hicimos Comunicación Quizás insuficiente Pero Sobre algunos avances Que se han logrado En energías renovables En una licitación Muy grande De trenes Donde va a haber Una participación De la industria local Como no había en años Pero tomo Tomo el punto Y bueno Aprovecho esta oportunidad Para también Para hacer esa difusión Es cierto Mirá La ley Y el Poder Ejecutivo Envió un proyecto De ley Para modificar La antigua ley De compra De compra nacional Que hacía más de 15 años Que no se modificaba Es un proyecto Que nos parece Muy importante Muy moderno Tomamos como Como experiencia Mucha Digamos De la legislación Que en este sentido Hay en el mundo Y particularmente Lo que hace Algunos aspectos Relacionados Con transferencia Tecnológica En compras públicas El ejemplo De Israel Y es muy probable Que mañana Se apruebe En diputados Así que Estamos muy Muy contentos Y expectantes De lo que pase En el Congreso Mañana Ahora Sería bueno Aclararle a la gente Cuando vos hablás De esta participación De la industria Porque a mí me consta Que el régimen israelí Es muy agresivo En la defensa De intereses nacionales Es decir En incorporar tecnología En exigir participación De empresas nacionales ¿Cómo juega? ¿Qué dice la nueva ley? ¿Qué efectos tiene? Mira Los efectos Son muy importantes Primero Porque creo Que es muy relevante Aclarar Que las compras públicas Son extremadamente Relevantes En un país En un país Como la Argentina Que está llevando adelante Un plan De desarrollo De infraestructura Del tamaño Que está llevando adelante Y es una herramienta Que todos los países Del mundo Y particularmente Los países desarrollados Utilizan Muy fuertemente Yo diría que hay Hay varios instrumentos Pero Básicamente Te diría Me quiero hacer O quiero hacer Foco en dos En los cuales Como bien decís Algunos países Son muy agresivos En el buen sentido El primero Tiene que ver Con lo que se llaman Los márgenes De preferencia Normalmente Cuando hay licitaciones Internacionales Se establece Un margen A favor De los productos Que se fabrican Localmente Este margen De preferencia En la Argentina Era de 7% Para pymes Y de 5% Para grandes Estos son Eran márgenes De preferencia Que cuando los comparabas Con otros países Eran márgenes Te diría Bastante por debajo De la media Estados Unidos Para tener una idea Tiene 12% Israel 15% Brasil llega En algunos casos Muy particulares Pero llega hasta el 25% Argentina tenía 5% Y 7% Para grandes Y para pymes Ese margen Lo estamos Lo estamos elevando A 15% Para pymes Y 8% Para grandes Es un Un crecimiento Importante Pero dentro De los límites De lo que se considera Razonable En el resto Del mundo Y incorporamos Un mecanismo Muy interesante Que trajimos De Israel Que es el offset Que es Que para operaciones O para compras De un determinado Volumen De un determinado Tamaño Se le solicita A los proveedores Internacionales Que hagan un acuerdo De cooperación Con empresas locales Ese acuerdo Puede ser De complementación Productiva Es decir Que una parte De la provisión Se haga Con proveedores locales Y el otro Que es muy importante Es Cuando no Cuando no se puede cumplir Con ese requisito Es que se cumpla A través de acuerdos De transferencia Tecnológica Esto es sumamente Relevante Porque para nosotros Uno de los aspectos Claves De esta ley Es la posibilidad De que grandes Compañías Con desarrollos Tecnológicos Importantes Transfieran Y sean parte De esa tecnología Para promover Las capacidades Locales Y en ese sentido Como vos mencionabas Israel es muy Es muy activo En esta política Y de hecho Estamos muy en contacto Con el área Que maneja Esta política En Israel Para que nos transfieran Tecnología De compras públicas Para poder utilizarla En nuestro país Ahora Y te hago una pregunta Complementaria Porque yo sé Que el régimen anterior Como vos también Lo mencionaste Al pasar Se aplicaba poco Me parece que la ley Esta también Trae una novedad En cuanto a darle A la Secretaría Que en este momento Está a tu cargo Una injerencia directa Para tener la seguridad De que se cumpla Es decir Que los organismos Los distintos organismos Del gobierno No puedan dejar De cumplirla Sí En realidad Digamos Todo el gobierno Tiene que estar involucrado En la utilización De la ley de compra Es cierto lo que decís Durante muchos años La ley de compra anterior No se utilizó No había un sistema Centralizado De consolidar A la información De todas las compras Que llevaba adelante El Estado Nacional Nosotros en ese sentido Junto con modernización Con jefatura de gabinete Vamos a trabajar mucho Una vez que se apruebe Esta ley En consolidar Un sistema Un sistema Uniforme Lo que es importante Como mencionabas Es que En las licitaciones De un determinado volumen El Ministerio de la Producción Tiene que actuar Como Como un Asesor De los De las áreas De compra Fundamentalmente Y no solamente Para que se cumpla la ley Sino fundamentalmente Para ayudar A las áreas Que compran A evaluar la capacidad De abastecimiento local Esto es sumamente importante Porque fíjate En el caso de trenes Por ejemplo Nosotros hicimos un trabajo Sin la ley Pero si con la voluntad De llevarlo adelante Con el Ministerio de Transporte De manera tal De poder identificar Provedores locales De un sector En el que uno pensaría A priori Que estaba totalmente Desarticulado Y nos encontramos Con la sorpresa De que había Muchos proveedores Y muy buenos En el sector ferroviario Al extremo Que había Alguno de ellos Que fabrica zapatas Para freno Que exportaba A más de 16 Administraciones ferroviarias Del mundo Eso es un milagro Que tiene la Argentina ¿No? Tal cual Tal cual Y ahora va a poder Fabricar para acá Es decir Va a poder hacer lo mismo Pero para el interior Exactamente Qué barrio Qué barrio Y ahí La verdad Que hay Desarrollamos Un trabajo Muy muy interesante Con el área De desarrollo De proveedores Bueno Vos creo que Conocés a la persona Que maneja esto Sergio Sergio Drucaro Y que ha hecho Un trabajo Extraordinario Primero conformando Un equipo Y después Interactuando Con las otras áreas Del gobierno Algo parecido Hemos hecho En energías renovables Donde La conclusión Del trabajo Es que hoy Se están llevando Adelante Inversiones Importantes Y están viniendo Fabricantes Internacionales De torres eólicas A asociarse Con argentinos Para llevar adelante El muy ambicioso Plan De energías renovables Que tiene Que tiene el gobierno Así que Esta es una enorme Oportunidad Y nosotros Con esta ley Lo que queremos Es consolidarla Como política pública Que me parece Que es lo importante Que esto trascienda A un gobierno Y que sea una política Para la Argentina Para los próximos 10, 15, 20 años Martín Soy Alfredo Popritkin Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy bien Una consulta Vos cuando empezaste A relatar Las principales Ventajas De este proyecto Que se espera Que sea ley ¿No es cierto? Mencionaste Por un lado Márgenes de preferencia Y te explayaste Y te explayaste Sobre eso Y dijiste Que había Otro gran Otro gran Capítulo De la ley ¿Te referías Al tema De la transferencia Tecnológica O hay algo Que todavía Te quedó En el pintero? No, no, no Yo te diría Que son Si me decís A mí Los tres grandes Temas Que tiene esta ley Son La ampliación Del margen De preferencia Que es acotada Pero que es importante Este mecanismo De offset O de Transferencia Tecnológica O de colaboración La obligación De generar Un esquema De colaboración Con firmas locales Para grandes operaciones Este es el segundo Punto importante Y el tercero Es este rol Del Ministerio De la Producción De apoyo A los A las distintas Áreas de compras Para poder Maximizar El potencial De provisión Local En forma competitiva Porque este es Otro factor importante Nosotros No No aceptamos No podemos Aceptar Que la provisión Local No sea en forma Competitiva Es decir No podemos Comprar a cualquier Precio Cualquier calidad Tenemos que Utilizar esta herramienta Para mejorar Sustancialmente La capacidad local De provisión Incluso para no repetir Experiencias Que no han sido Muy buenas En el pasado Este instrumento Bien utilizado Es muy potente Y eso Nos exige Ser muy profesionales Desde el Estado Apoyando a compañías Pero exigiéndole También a las compañías Locales Que provean A buenos precios Y a buena calidad Y eso ¿Cómo juega Con las pymes? Porque lo que uno Tiene como experiencia Histórica Es que las pequeñas Y medianas Industrias Han tenido Muy poca chance De participar En este tipo De grandes Licitaciones Yo sé que cuando Hablamos de trenes O de energías renovables Hablamos de miles De millones de dólares De inversión Sí Bueno Digamos Los instrumentos Son varios Primero El margen de preferencia Es mucho más grande En pymes Que en grandes compañías Hablábamos De 15% Para pymes Y 8% Para grandes empresas Y en el caso concreto El offset De este mecanismo De transferencia Tecnológica Y de acuerdo Con compañías locales Está explícitamente Marcado en la ley Que lo que se busca Es que estos acuerdos Sean con empresas pymes Obviamente Que nosotros Lo que necesitamos También Y en ese sentido El programa De desarrollo De proveedores Que tenemos En el ministerio De la producción Apunta a esto Es ayudar A las pymes A que mejoren Su oferta Para poder participar En estas licitaciones Con más oportunidades Este apoyo Está dado Tanto En el En el financiamiento Líneas específicas De financiamiento Para que puedan Incorporar Nuevo equipamiento O ampliar Su capacidad De producción Y por otro lado Un asesoramiento Por parte del INTI Para que puedan Mejorar Sus procesos productivos Y ahí te cuento Algo que también Se logró En el área De desarrollo De proveedores Junto con el INTI Y en una visita Que hicimos Con la vicepresidenta Miquetti Un acuerdo Yo diría histórico Con SHAICA Que es la agencia De cooperación japonesa Para formar Ingenieros En 100 empresas Pymes argentinas En tecnologías De gestión japonesa En 5S Y en Kaizen Fundamentalmente Todo este Plexo Todo este Este conjunto De acciones Apunta A mejorar El potencial De las pymes Para poder Abastecer Y para poder Participar En estas licitaciones De una manera Muy competitiva Ese es un poco El objetivo Martín ¿Está previsto Algún mecanismo Si esto se implementa De control De que Todo esto De alguna manera Se monitoree En las proporciones En los porcentajes Que establezcan Definitiva la ley Que se lleve a cabo Que se logren Progresos A través del tiempo Porque Todo esto Sí A ver Me gusta Sí A ver La Secretaría De Industria Ministerio de Producción Es autoridad De aplicación Entre sus funciones Está el seguimiento De De los resultados De este De este programa Adicionalmente Los legisladores Solicitaron Y nos pareció Correcto Que la misma Comisión Que hace el seguimiento Del PPP De la participación Pública Privada También participa En el seguimiento De la instrumentación De esta ley Así que Nuestro Nuestro objetivo Es que esta sea Una ley Que tenga Que tenga Resultados Y obviamente Que se aplique Por supuesto Que también Estas Digamos Los resultados Surgen Cuando Se establecen No solamente Las normas Sino también Cuando se establecen Las estructuras Que van Siguiendo La aplicación Y que apoyan Los procesos Que están Involucrados En la ley En ese sentido Nuestro objetivo Es fortalecer Muy fuerte El área Que va a seguir Esta ley Dentro del ministerio Y esa es una tarea En la que ya empezamos Ya empezamos a trabajar Porque si la ley Se aprueba Queremos Tener todo listo Para aplicarla En forma inmediata ¿No requiere Reglamentación? Sí Sí Requiere Reglamentación Obviamente La reglamentación Sale después De la ley Pero ya estamos Avanzando Para que El tiempo Entre la sanción Y la reglamentación Sea el más corto posible Muy último Un último comentario Sabemos que estás Como siempre Con el tiempo corto Esta es una Una situación Que debería Digamos Es una ley Y es una Política Que debería Generar un consenso Prácticamente unánime En la sociedad Y por eso A mí me llama la atención Hay veces Que necesitamos Darle mayor importancia A noticias Que generan Controversia Que generan Escándalo Que generan Pelea Y normas Como esta Que están Convocando A darle Más participación Al capital nacional A que crezcan Las pymes Con lo cual Sabemos que La única manera De hacer crecer El empleo Realmente no De este tipo De este tipo De este tipo De instrumentos En la Argentina De vienen Recuerdos Del mal uso De este tipo De instrumentos Y esto es algo Que tenemos Que cambiar Profundamente Los argentinos Estos son instrumentos Muy pero muy válidos Todo lo que fue La discusión Legislativa En realidad Creo que fue Muy rica Había algunas Posiciones extremas Que nos parecían Demasiado Digamos No positivas Márgenes de preferencia Superiores Al 25% Que en última instancia Harían que el Estado Termine comprando Muy caro Nosotros Lo que tenemos Que buscar Es un equilibrio Entre La fabricación Nacional La generación De empleo Pero también Que el Estado Compre a buenos precios Además cuando estás Aumentando los márgenes De todas maneras Es decir Era un reclamo Obvio Digamos que por ahí Muchas veces Está generado Por gente Que cuando estuvo En el gobierno No nos lo planteó Bueno Eso Es exactamente Como vos lo decís Después de más De 10 años De gestión No hubo ninguna Modificación a la ley Pero independientemente De eso Y mirando para adelante Nosotros tenemos Que claramente Tener una ley Que promueva La producción local Pero también Tenemos que ser Exigentes Con la producción local Y en el sentido Tanto los márgenes Como el control Y el seguimiento Tienen que ser Muy estrictos Por parte del Estado Para que este sea Realmente un instrumento Que cambie O que ayude A cambiar Junto con otros La estructura productiva De la Argentina Y eso también Se logra Cuando uno Genera competencia Y en ese sentido Nuestro enfoque Es que los que compitan Bien Los que inviertan Los que Apuesten por la calidad Van a tener Una preferencia Y un apoyo Por parte del Estado Los que no lo hagan No van a ser Beneficiados Con esta ley Ni con ninguna Política Que nosotros Llevemos adelante Nosotros queremos Como decía Generar una industria Que tenga el desafío No solamente De abastecernos localmente De abastecer al Estado Sino también De exportar Que es el gran desafío Que tiene la industria argentina Y el país en general Martín Echegoyen Secretario de Industria De la Nación Muchísimas gracias Por este espacio Para el Derecho Y al revés Gracias a ustedes Al contrario Un gusto Bueno Es un buen tema Mucho para reflexionar Y es un tema Que un poco No estamos acostumbrados A tratar Pero que me parece Muy significativo Muy importante Pero ¿Por qué no nos referimos Para no parecer De otro planeta A un tema Que lamentablemente Nos tiene preocupados Prácticamente A todos los argentinos Que es La incertidumbre Que hay respecto Del submarino Ara San Juan Muy doloroso Un tema muy Muy doloroso Por ahora muy angustiante Esperemos que no sea doloroso Tiene en vilo A toda la gente A toda la ciudadanía Si bien nosotros Sobre esto No tenemos mucho Que aportar Que sumar Estamos muy expectantes Preocupados Pero me parece Que dejar De por lo menos Mencionarlo En un programa De la naturaleza Del nuestro Sería un poco injusto Y otro tema Que me permito Introducir Quizás para desarrollarlo Con más propiedad Y con más detalle Tal vez en el próximo programa Es una cuestión Algo técnica Si se quiere Pero que vamos a dejarla planteada Los temas Más preocupantes De los últimos tiempos En los delitos De mayor trascendencia Han tomado un rol Una participación Preponderante De los cuerpos periciales Los peritos Dictaminan Sobre Cuestiones Muy específicas Que requieren Un conocimiento Muy especial En ciertos temas Y cada vez Más desarrollados Más Con complejidades técnicas En crecimiento No en la Argentina En el mundo Para eso Se requiere cada vez Profesionales mejor Preparados Con mayor idoneidad Con mayores Posibilidades De desarrollar Tareas complejas Y en muchos casos También con equipamientos Especiales Que circulan En el mundo Y que hay que Incorporar A las técnicas Que se utilizan En el día a día Bueno Todo esto se va logrando En la justicia argentina En las investigaciones Judiciales argentinas A través de qué A través de Los cuerpos Periciales Que dependen Los más importantes De nuestro país Dependen de la Corte Suprema de Justicia De la Nación Resulta que En las últimas horas Hace Escasas 48 72 horas La Corte Dispuso En una acordada Que Los cuerpos Periciales Dejen de depender Directamente Casi todos Esos cuerpos Periciales Dejen de depender De la Corte Y se genera Se crea Un organismo Entiendo yo Que tal vez Sea preocupante Por lo burocrático Que puede llegar a ser Dado que este Organismo nuevo Tiene obligaciones Tiene tareas A cumplir Pero no tiene Demasiadas facultades Ni medios económicos Como para llevarlos a cabo Este organismo nuevo Que se creó La semana pasada Se llama Centro Centro de asistencia Judicial Federal Seguramente vamos a escuchar Mencionarlo más de una vez En los próximos días Lo cierto es Que la Corte Le bajó la vara Le bajó el nivel A todo aquello Que se refiere A Peritos A peritos A peritos No nos olvidemos Que el caso Nisman Fracasó En gran medida Por la La falta De idoneidad Y de Soltura En el manejo De la cuestión Pericial Lo contrario Pasó en el caso Maldonado Ahí tenemos una razón Más que valedera Para entender Que cuando se trabaja Bien Y se toman Todas las previsiones Y se cuenta Con los recursos Y se presta La atención necesaria Las cosas Pueden salir Bien y rápido Allí Está habiendo Resultados Contundentes Y coincidencia De un número Que supera Los 40 o 50 Peritos Que han intervenido En esa Autopsia Que se ha realizado Yo te hago Un complemento Sobre lo que Estás planteando Porque Tuvimos con vos La oportunidad De conversar De estos temas Con los fiscales De países Mucho más exitosos Que el nuestro En esta lucha Como los brasileros Los que trabajan Con Sergio Moro Incluso la fiscal De Chile A cargo de los casos De corrupción Y realmente Siento Y creo que vos Sentiste lo mismo Que en países Muy cercanos No estoy hablando De Alemania O de Estados Unidos El aporte De los peritos Y de las organizaciones Que están alrededor De los jueces Para ayudar A abogados Que de estas cosas No solamente De lo contable De cualquier variante Pericial Entiende el foco A abogados A fiscales A jueces Tal cual Son cada vez mayores Y mejores Me acuerdo que Paulo Galvao Uno de los fiscales De Curitiba Nos decía Nosotros tenemos Un equipo De 30 personas Que están Al lado nuestro Y que hasta Pueden acceder A la información bancaria A procesarla Y traernos estudios Analizados Con gráficos En horas Online A la información De los bancos Tal cual Y acá Seguimos Cosiendo los expedientes Con aguja y papel Y el cuerpo De peritos Que vos integraste Que conocés También En vez de priorizarlo Lo bajamos De categoría Exacto Esto es lo que Preocupa Que me parece Que ha sido un error Esta medida Vamos a ver Que pasa en la práctica Y lo peor De todo ello Que se suelen Colocar al frente De estos organismos Por ahí Hay personas Que no Que no son Las más expertas En la temática De que se trata Si bien Este nuevo organismo Va a nuclear A todos los cuerpos Periciales Una demostración De que se le está Bajando la vara Se le está Bajando el nivel Es que Este mismo organismo Que por un lado Concentra Los cuatro cuerpos Periciales Existentes Contadores Médicos Tazadores Y calígrafos En los cuatro cuerpos Los más importantes Son en los cuerpos De El médico forense Y de contadores Forenses Bueno Resulta ser Que además Se pone Bajo la órbita De este nuevo organismo Otros entes Que hoy Están manejados Por otra vía Pero que se le pone Como carga adicional La oficina La oficina De mandamientos La oficina De notificaciones El archivo General Es burocrático Es todo burocrático Es como decir Bueno Todo aquello Que sobre Y que nadie Se quiere encargar Dentro del poder judicial Se va a tener Que hacer cargo Este nuevo Organismo Que se llama Centro de Asistencia Judicial Federal La verdad La verdad Que en principio Esto pinta Como una cosa Muy lamentable Y un retroceso Bastante peligroso Pero creo que La vamos a seguir Sobre este tema Sí, sí, sí Vamos a profundizar Sé que estaba viendo Antes de irnos del aire Que realmente Va a ser una Noticia Para seguir Y para debatir Este tema De la confrontación Volviendo A los distintos Poderes del Estado Con respecto Al Grupo Indalo Y a Cristóbal López Porque es lógico El Banco Central También tiene que resolver El tema de un banco Que tiene suspendido Y en una situación crítica Y que alguien Tiene que hacerse cargo Porque hace a la salud Del sistema financiero Y la AFIP No quiere dar el brazo A torcer Y con bastante razón Dice que nada de esto Sirva para que esta gente Se me escape Y no pague Lo que tiene que pagar Tal cual Y está complicándose Cada vez más Tal cual Así que veremos Qué sucede Porque aquí va a haber Una confrontación De poder E intereses contrapuestos Tal cual Habría que ver Si se autoriza Esta transacción La venta del banco Si se cobra Por esa transacción Una cantidad de dinero Quién es el que recibe Ese dinero Tal cual Si va a quedar Afectado A posibles No sé Cuestiones Que tenga que hacer frente El Grupo Indalo Bueno Eso es lo que no parece O se lo va a llevar En un bolsillo Y nos va a hacer Pito catalán A todos nosotros Exacto Eso es lo que habrá que ver Bueno Vamos a terminar Hablando de fútbol Así como empezamos En el fondo Porque le estamos Dejando la posta A los muchachos De Velas Radio A Carlos Martino Diego Guitián Y Tomás Amerio Pero yo En un segundo Voy a trasladar algo Que no es información Sino un poquito De humor Dicen que en realidad El amigo Bursaco En todas sus declaraciones De arrepentido No dijo la verdad Porque entre sus declaraciones Dijo Que River es el club Más importante del mundo Con lo cual Eso hace presumir Que todo lo demás Que dijo es falso Pero esto no estaba Incluido Bueno señores Hasta la semana que viene Que lo pasen ustedes muy bien Y nos veremos el martes ¡Gracias! ¡Gracias!